Hoy vamos a hacer, bueno, si no me escucharon, hoy vamos a hacer una skin de que les gustaría que fuera Yo creo que estaría muy bueno hacer una skin de donde yo soy de donde yo soy para eso voy a retroceder ese es el truquito, si lo van a descargar aquí está aquí, Skin Editor 3D se llama busquenlo si quieren hacer skins super guays como las mías ok, tenemos que ir a este número y nos sale no, a este y nos sale una skin invisible primero tengo que certificar ahora voy a hacer esto creo que ya van a saber de qué país estoy haciendo ¿verdad? a ver de qué país voy a hacer no, no es Perú no es Perú y tú dirás y ahí te dirán pero si, pero si se ve que es Perú no, pero si es Italia no, no es Italia es algo parecido a Italia es México porque porque de ese país yo soy y quiero hacer una skin de México pues porque de ahí soy le voy a colocar su sellito los que sean de México sabrán que México trae un sellito como una ave y un cactus los sacomo en el 4 5 5 Luego la parte verde Y si llego a hacer una de Pikachu Que Nintendo no me demande por favor Es que saben que él es bien demandón Que la gorra roja es bien demandona No se metan con la gorra roja Es bien mamona Bien mamona la gorra roja Todo lo que usan de su marca Demandan Menos una cosita chiquitita Como el Snorlax También lo demandan No no al Nintendo Al creador que hizo eso Miren mi México Quedó guay verdad Ahora le voy a poner el cuerpito Para que vean que solo es la cabeza Miren que México tan guay Ahora lo voy a guardar Y ahorita Y ahorita Y ahorita Voy a hacer un Un me paso Minecraft Pero tengo cosas mexicanas Con esta skin El mexicanito Ah y para que se vea cool Le voy a colocar Este mini banderitas mexicanitas En la mano No se si puedo hacer cortes Pero Este No No puedo hacer cortes Ojalá pudiera hacer cortes Aquí Lo voy a hacer . . . . . . ¿Tienes razón? Te oyeron Entonces no soy yo Es mi mamá Espérate Bueno Así nos quedó nuestro México Este Voy a guardarlo No sé si todavía Estoy grabando pero odio los anuncios Ok Ok Ya se guardó Y ahorita Hago un Minecraft Pero No puedo Ah no Pero Minecraft Pero Tengo cosas mexicanas Como cactus Infinitos Porque tengo polvo de hueso Bueno voy a Cerrar el video Bye 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 Bye